La novela que marcó una nueva era en la televisión puertorriqueña, la que convertiste en dueña de tus noches, regresa por punto dos. Dueña y Señora, la historia donde el amor, la intriga y la venganza tienen un mismo rostro. Con Carla Monroy, en el papel que le abrió las puertas al mundo de las telenovelas. Y Ángel Viera, junto a un elenco estelar, Dueña y Señora, sábados y domingos a las 8 de la noche, por punto dos. Gracias por ver el video.